Hola, soy Milagros Mir, soy creadora del blog literario Simple Metanoia, voluntaria de la Fundación Tremendas y Modena. Fui una niña que pasó por muchas cosas y que la verdad es algo que desearía que ninguna niña las pasara. Entonces eso es lo que me impulsa, el tratar de que niñas en el futuro puedan sentirse fuertes y tener esa energía de hacer lo que quieran y de no dudar de ellas mismas. Me ha pasado con muchos libros que al leerlos siento que la mujer está relegada a un segundo plano. No se habla de la mujer en sí y siento que eso es un error muy grande. Yo creo que la voz de las mujeres hoy en día es la libertad y siento que eso es lo más importante, el poder sentirse cómoda con lo que uno usa, el poder transmitir esa comodidad y felicidad conmigo misma. Y eso es lo que más me gusta de poder usar conjuntos y de usar sastrero. ¡Arriba mujeres! ¡Tal como somos!